Mi comunidad, ¿cómo estamos? Ya andamos a bordo de la Jeep Compass, tope de gama, motor 2 litros, turbo, tracción en las 4 llantas, ¿vale? Así que, si quieres sentir un poco de la experiencia de Jeep, este puede ser el producto más económico que puedas comprar para sentir un poco de ese feeling y poder tener un producto recreativo que puedas sacar del camino y llevar a terracería, llevar de overlanding, algo ligero porque no es un 4x4 como tal, no hay una caja reductora a ese tema, pero funcional, funcional realmente para divertirte muy similar a lo que puedes hacer con productos de Subaru, que igual no son 4x4 pero tienen ya modos de manejo y una atracción interesante para divertirte fuera del camino Después de estarla manejando un rato, cosas que te van a encantar es lo que tocas, la sensación del volante es muy, no sé si hacerlo como acoginado es súper cómodo, es muy rico, no te va a cansar en las manos nada, los asientos también, me encanta su calidad del confort que tenemos las vestiduras, las costuras, aquí es como que es esa magia de Jeep, te sientes en un auto como lujoso pero sin verse lujoso, o sea, si al final del día es como que tratan de hacer todo de un enfoque como rudo pero con mucho confort, no sé cómo explicarlo, es como rudo con mucho confort y ahí notas esa diferencia, porque Jeep al final del día no es una marca premium de lujo, si no se enfocan en ese apartado como lo que hace Subaru pero con más, esto es más lujo ok, o sea, si buscas algo de ese tipo, te puede encantar este producto y la respuesta, la respuesta me encanta, o sea, ya con este turbo, o sea, si bien la versión de entrada las versiones normales también es motor turbo y tiene suficiente potencia, de hecho es de los que tienen mejor torque en esta categoría cuando manejas esta versión, la 2 litros, la experiencia cambia, cambia completamente cuando le pisas muy rápido, muy rápido, acelera y ahí aunado a la tracción en las 4 llantas, porque es un all wheel drive así que todo el tiempo tienes la tracción en las 4 llantas a diferencia de un 4x4 donde base es tracción trasera y ya tú estás ajustando los modos de manejo si quieres tener la tracción en las 4 llantas aquí no, aquí lo tienes, así que te puedes divertir en pistas, o sea, en carreteras vas a tener un manejo dinámico y cuando sales fuera del camino, vas ajustando los modos de manejo y te va dando toda la respuesta para que puedas salir adelante de muchos momentos, ¿no? de irregulares, por decirlo de alguna manera la pantalla bien lograda la disposición, donde está para ver de buen tamaño, te queda a la mano realmente todas las herramientas y aparte el tamaño, muy bueno para los que dicen, quiero pantallitas quiero lujo, quiero acabados de excelente calidad plásticos acolchados, plásticos suavizados bien, bien logrado y aunado a la cantidad de asistencias o sea, cuando ven toda la cantidad de seguridad que tenemos todas las asistencias hadas que encontramos en este producto les va a encantar eso sí, el tamaño de rim es grande eso está muy padre porque se ve agresiva y podrías ponerle algunos detallitos si la quieres tunear y más enfocarla hacia el lado deportivo pero mi recomendación si quieres salir de ruta si quieres llevártela a the world landing montale un rim 17 ponen las llantas MT o un azote rim chingonas, ¿no? un azote rim chingonas pero para rim 17 y les va a encantar realmente todo, ya la sensación de todo la suspensión, todo eso y bueno, mi comunidad en general un vehículo capaz un vehículo potente dentro de su categoría un vehículo que responda acelera muy rápido confortable creo que si tienes el respuesto te va a encantar mucha seguridad o sea, tiene todo ahora sí nada más falta el tema del presupuesto en temas de asistencias desde una versión antes ya tienes el paquete completo pero aquí tenemos el plus de que vamos a encontrar muchísimo más potencia y vamos a encontrar la tracción en las cuatro llantas pero bueno, los de los comentarios los que tengan ya una Jeep Compass de esta nueva generación que tiene poco tiempo que llegó esta generación con ya los motores turbo más confiables más interesantes que no era buena por Jeep porque me ha gustado mucho esto nuevo que han hecho mejorando también la calidad en tema de durabilidad y pues los leo en los comentarios los leo en los comentarios y si no te comprarás una de estas que te compras que te ofrezca casi lo mismo o lo mismo por un rango de precio similar yo fui Franz pasenla excelente bye bye